Música Como les decía, vamos a dar un pequeño repaso acerca de la clase que vimos ayer. ¿Es tan necesario para mí que usted conozca? La clase de ayer fue sobre los elementos de la planificación didáctica. ¿Por qué les estoy retrocediendo? La planificación didáctica tiene que ir junto con los elementos de evaluación o los instrumentos de evaluación que usted va a ir realizando. Entonces, tengo aquí dentro de las generalidades, que son los mismos elementos de la planificación didáctica. Pero tengo unas recomendaciones atentas, concisas y precisas. He visto, para eso me voy a ir acá. Bueno, he visto que me han enviado muchas tareas repetidas o copiadas o solamente del internet. Por favor, niñas, yo no quiero volver a ver tareas copiadas. ¿Por qué? Les aclaraba. Yo no envío los mismos contenidos. Por ejemplo, yo busco mis contenidos que le voy a enviar a la clave 1 hasta la clave 7. Por favor, no esté copiando actividades. No copie lo que su compañera está haciendo. Es cierto. Pueden ayudarse dentro de ustedes porque es necesario y es algo lógico, ¿verdad? Que uno le pueda preguntar a un compañero si algo no entendió. No, pues, también yo estoy disponible para poderles atender. Pero, ¿qué pasa? Me he encontrado con estas infinidades de cosas, situaciones que no me están llevando a entender y a comprender por qué se están copiando la tarea si no se han preocupado. Pasa como en un examen. Pásenme la 1, pásenme la 2. Pero, ¿qué pasa? Si el orden de las preguntas está alterado o está cambiado. Entonces, quiere decir que usted no va a responder bien. Y su respuesta será equivocada. Entonces, quiero volver a pasarles esta diapositiva. Perdónenme, Hazel, que es quien estuvo el día de ayer presente en la clase. Número 1. No llene a computadora los elementos. Por favor, niñas. Yo les he mandado el PDF. Lo he subido a la plataforma y también lo envíe al grupo de WhatsApp. Por favor, no llene estos documentos en PDF. Yo no sé cómo le han hecho. Si lo han tecleado. Porque se supone que el PDF yo lo mandé para que usted lo imprima. Si tiene impresora y si no, ya le dije, realice los formatos. Número 2. Cuando tome las fotografías de sus elementos, por favor, tómelas en un lugar donde haya bastante claridad, iluminación. Y si las va a terminar en la noche, pues, colóquele flash a su teléfono, a su cámara, para que pueda tomarlo lo más clara posible que sea. Porque al momento de que yo esté calificando, no es conveniente de que yo las esté, yo esté haciendo el trabajo que a usted le corresponde. Entonces, por favor, tomémonos ese tiempo para ponernos en un lugar donde haya demasiada claridad. Número 3. No coloque dos fotografías por hoja. Les especifico, las hojas del documento de Word no se terminan. Usted puede llenar 100, 200, 300, 500 hojas en el documento de Word. Y las hojas del documento de Word no se terminan. Por favor, una hoja. Por fotografía. Número 4. Sea creativa en todo tiempo. He visto unas tareas, y quiero ser muy clara en esto. He visto unas tareas, niñas, que yo no veo de que sean de una maestra parularia. Usted se da cuenta. Y se daba cuenta en los momentos presenciales, cuando yo le exigía algo. No era porque la seño nada más nos quiere obligar a pintar el cuaderno. No, niñas, esto le va a servir a usted, porque la presentación que usted le da a su trabajo, dice mucho de usted. Número 5. Puedo utilizar el material que ella posee. ¿Cuál es este material? En clase realizamos carteles, hicimos teatrinos, títeres, hicimos de guines, hicimos una infinidad de cosas. Niñas, por favor, utilicemos ese material. No obligue a mamá y a papá que se expongan en la librería. ¿Por qué? Sí, ahorita no sabemos cuántos contagios podemos tener de esta pandemia que estamos atravesando. Y ustedes encima están diciendo y obligando a sus padres de familia para que vayan a una librería. No es posible. Yo no la estoy obligando y tampoco le estoy diciendo cómprelo porque lo tiene que comprar. Si usted tiene el material en su casa, que por lo visto era demasiado, pues entonces usted puede utilizarlo. Y si no, pues entonces utilice los carteles que ya tenían. ¿Por qué? Ese material nos puede servir en todo tiempo. De repente usted va a asociar un cuento y de repente hablaba de la granja. Pues ustedes ya tienen el material. Cuando hicimos la técnica del magnés, me recuerdo que hicimos tarea sobre la granja. Entonces, por favor, reutilicemos el material que tenemos. Si, por ejemplo, vi una clase muy bonita, pero le falta utilizar el material, por ejemplo, para formar un par. Y lo vuelvo a recalcar. Para formar un par. Tiene zapatos, tiene calcetas, tiene colitas. Por favor, utilicemos lo que usted tiene en casa. Parte del material didáctico es todo lo que nos rodea. No solamente va a ser una cartulina, ¿no? También hay elementos didácticos. Por ejemplo, un marcador, una pizarra, un cuaderno. Todo lo que usted pueda utilizar. Número seis. Sea prudente. No de copia en sus tareas. Los contenidos que le envío no son los mismos. Por favor, no de copia. A partir de hoy, por favor, si su compañera, pásenme las actividades, por favor, no de copia. Porque esto es algo que no va con usted, en primer lugar. Y es algo que yo ya no voy a pasar desapercibido. De una vez le aclaro. Y para eso vamos a ver el siguiente punto. También, si tiene dudas, por favor, comuníquese. Yo estoy disponible en los siguientes horarios. De ocho de la mañana a siete de la noche. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos una vida personal y también tenemos una vida estudiante y otros momentos del trabajo que tenemos que llenar. Me he encontrado a veces con llamadas, mensajes, doce de la madrugada. No, no es correcto porque entonces en donde está, ahí sí que también yo respeto sus horarios. Entonces vamos a respetar los horarios que yo le estoy colocando. A partir de la hora, a partir de la hora, perdón, las tareas en copia informales, no terminadas, planificadas a computadora, no serán válidas. ¿Por qué? Bien, me encontré con unos trabajos que ni siquiera se preocuparon por cambiar los elementos y ahorita vamos a pasar a ese tema. Ni siquiera se preocuparon por cambiar los elementos o por cambiar las características que iban a aclarar o a calificar. Dentro de una lista de cotejo, niñas, es tan simple crear o hacer un detalle tan bonito para calificarlo. ¿Por qué vamos al internet y lo copiamos? El internet no siempre va a ser 100% probable de lo que usted está diciendo o de lo que usted está haciendo, de lo que yo le estoy enseñando. Me encontré siquiera, no se tomaron la molestia de cambiar, escuche bien, de cambiar el tamaño, el número de letra, de borrar donde decía copia, de borrar el numerito 1 guión al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que es copia, niñas, es copia del internet, por favor, no hagamos eso. Yo me doy cuenta. Y también esté enterada que a partir de ahorita, pues yo también estoy tomando un nuevo documento, lo que es para revisión de tareas, donde ahí me muestra si usted lo copió de la internet o si usted trató de copiarlo, lo cambió, pero cuando yo le digo, es esto, es un análisis, es esto, es lo otro, tiene que ser así porque usted tiene que desarrollar pensamiento crítico. Yo no le estoy diciendo a usted que usted lo haga porque yo quiero hacerle la vida de cuadritos en esta cuarentena, no, niñas. Ahorita es el tiempo donde usted tiene menos, bueno, algunas tenemos que hacer cosas en casa, pero también seamos conscientes. He recibido uno y tantos mensajes. Seño no he podido entrar. Que seño porque esto pasó más el día de ayer. Seño por lo otro. Niñas, yo no les pido que ustedes salgan de su casa para recibir la clase de Zoom. Perdónenme, y lo aclaro. Entonces, viene aquí, yo, me levanto, usted bien puede recibirlo en su sala, en su sillón, en su comedor. No hay necesidad que usted se exponga al frío, mucho menos en esta tormenta que estamos atravesando. Por favor, niñas, lo aclaro y lo hago ver de esta manera porque a mí no me gustan las mentiras. Y de una vez les aclaro que a partir de ahora las tareas se encopian, informales terminadas, a computadora. Porque yo no he dado el banderazo de salida aquí, donde podemos llenar en digital, porque también va a ser, todo es en su tiempo. También lo vamos a hacer en digital. Pero todo es en su tiempo. Entonces, a partir de ahorita, como lo dice aquí, lo resalto con letras negritas, no serán válidas. Las tareas en copia no serán válidas. Al igual que los proyectos. Proyectos iguales no serán válidos. Proyectos repetidos no serán válidos ni copiados del internet. Número 9. Utilice lapiceros de colores, tanto para planificar como para llenar la secuencia didáctica y la agenda diaria. En los encabezados vamos a utilizar otro tipo de color, puede ser negro o azul. Entonces, por favor, niñas, a principio de año, señor, yo no tengo lapiceros de colores. Entonces, yo les pedí lapiceros de colores dentro de una de las herramientas, en lo que es el curso de la didáctica de la educación. Entonces, por favor, niñas, utilicemos los recursos que tenemos y no digamos mentiras, porque ustedes el recurso lo tienen. Estoy consciente porque yo les revisé su caja de material didáctico. Entonces, yo revisé lapiceros ahí. No quiere decir que ahorita ustedes me van a decir, señor, mi lapicero ya se terminó. Que ahorita, pues, regularmente no hemos estado recibiendo clases formales, pero virtuales sí. Entonces, quiero, por favor, pasar a lo siguiente. Que ahorita voy a compartirles el otro documento del cual ya habíamos hablado. Vamos a compartirles el otro documento que ya quiero retroalimentar también. Este ya lo habíamos visto en una clase, pero creo que no les quedó tan claro. Cuando yo les digo, preguntemos si tenemos dudas, aclaremos nuestras dudas de una vez. Que no es posible que por miedo, niñas, nunca hagamos algo por miedo. ¿Por qué? O no dejemos de hacer las cosas por miedo. Porque sencillamente es aprender de algo que nosotros no sabemos. Yo soy una de las personas que cuando no me queda algo claro, y yo pregunto y pregunto y pregunto hasta que todo me quede claro. ¿Por qué? Porque me va a ayudar. No voy a tener que estar complicándome la vida. O quizá copiando y pegando el internet. Bueno, tenemos dentro de las herramientas de evaluación, como usted ya sabe, para qué se utiliza y cómo se utilizan. Para qué sirven y cómo se evalúan. Evalúan, quiero ir de una manera muy precisa y muy concisa a las herramientas de evaluación. Entonces, dentro de la lista de cotejo, la escala de rango y la rúbrica, todas me están utilizando lista de cotejo. Pero, ¿qué pasa? Estamos aquí ubicadas en la lista de cotejo. Si yo no sé cómo llenar una lista de cotejo, entonces, mejor no la utilizo. ¿Por qué? Pasa siempre que me están repitiendo, voy aquí. Y perdonen que esté recalcando esto. Señor, yo no soy. Si usted no es la que está copiando, no se preocupe. Entonces, aquí me están copiando los mismos aspectos. ¿Cómo es posible que una persona que haya planificado una clase, por ejemplo, las figuras geométricas, me esté presentando unos aspectos a calificar sobre los conjuntos? No tiene nada que ver, no tiene relación alguna. No copié. ¿Cómo puedo hacer? Y voy a ser más clara y más específica. Aquí yo les ponía un ejemplo sobre cuánto le iba a dar de ponderación a mi lista de cotejo. Les dije, si yo voy a utilizar 10 puntos, quiere decir que voy a dividir esos 10 puntos dentro de los 5 aspectos que tengo. Entonces, 10 dividido 2, ¿cuántos le voy a dar a cada uno? 2 puntos. Quiere decir que entonces, aquí, en este elemento, en esta generalidad o en este instrumento de evaluación, yo voy a hacer que en este cuadrito que estoy marcando, me valga 2 puntos, 2 puntos, 2 más, 2, 2. ¿Por qué? Al sumarlo, suman 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, entonces, voy a ser específica en esto. Para poder, hoy vamos a hablar sobre la clase de las frutas y las verduras. Propiedades. Bueno, las propiedades de una verdura son las siguientes. Dentro de su clase, usted va a investigar cuáles son las verduras. No me vengan a decir que la naranja es una verdura. No me vayan a decir que la remolacha es una fruta. No. Vamos a entender la clasificación. Por ejemplo, si yo quiero evaluar cómo voy a aplicar o voy a ejecutar la clase que yo enseñé el día de hoy. La voy a ejecutar por medio de una ensalada. ¡Qué bonita la ensalada! Y a los niños felices. Sí, señor, mañana vamos a ser chef. Yo voy a llevar mi cuchillo, mi tabla, mi gabacha. Bien felices. Los niños son los más felices del momento, del mundo, porque usted mañana va a hacer una ensalada. Sea creativa para evaluar a sus estudiantes. Entonces, para mañana todos tienen que traer un cuchillito, una tablita, su tenedor, su platito, y todo lo que usted vaya a utilizar. ¿Pero qué? Ojo con esto. Entonces, el primer aspecto a calificar en mi lista de cotejo sería voy a iniciar con un verbo y para eso quiero recordarles de que se estudia para la vida, no para el momento. A ver, Geisel, dígame un verbo ahorita. Cualquier verbo que se le venga a la mente. Vamos. ¿Saltar? Muy bien. Vamos a ver Débora. Hola. Este, correr. Ángela. Bailar. Muy bien. Yulisa. Buenas tardes. Caminar. Caminar. Muy bien. Ahora, como estos son mis verbos, entonces, yo le voy a juntar, por ejemplo, no solo hay verbos de saltar, comer, correr, brincar, danzar, hay verbos también como realizar, ejecutar, el cumplimiento y otros verbos que usted quiera. porque aquí no va a ponerme usted en el primer aspecto, come perfectamente. No, porque lo que usted va a evaluar es una ensalada. Lo que usted va a ejecutar es de que si el niño sabe distinguir las verduras dentro de las frutas. Entonces, vengo aquí y mi primer aspecto sería, si yo le pedí al niño que trajera un cuchillito, un tenedor, entonces, cuenta con los materiales establecidos, porque usted ya estableció una lista de materiales que va a utilizar, establecidos para la realización de una ensalada. ¿Tiene algo que ver con que yo estoy dando una clase ahorita de un conjunto y una ensalada? ¿O tiene que ver con los elementos que conforman un par? ¿O tiene que ver con los absurdos? No. Yo estoy hablando ahorita de los elementos que yo pedí para realizar una ensalada. Quizás este pueda ser general, pero también vamos a encontrar específicos. vamos a ver. Y para esto quiero que me ponga mucha atención. En el siguiente, ¿qué voy a calificar? Bueno, clasifica de una manera correcta las frutas de entre las verduras. ¿Por qué? Usted también va a ver si el niño le está comprendiendo los contenidos porque yo voy a tratar también no de confundir al niño, pero sí de desafiarlo. Por ejemplo, si el niño me dice vamos a... Bueno, ahorita hay ensaladas donde se utilizan ensaladas dulces, ¿qué podría ser? Una manzana, unas ciruelas, pues hay algunos niños que a veces le salen adelante y le van a decir el niño sí, mi mamá me ha dado ensalada de manzana con ciruela. Pero, vamos a tener también la clasificación de las ensaladas dulces, las ensaladas también de otro tipo, por ejemplo, saladas, ¿sí? dentro de esto usted tiene que investigar, por eso le digo, cuando yo le decía el día de ayer ¿cómo es de qué? ¿cómo es posible que dentro de la agenda diaria usted solo me haya escrito dos líneas de 15? Entonces, ¿qué le va a enseñar a usted al niño? ¿Qué investigó? No investigó nada, no está aclarando dudas. Si ni usted sabe qué es lo que está dando con el niño, ¿cómo pretende evaluarlo? Mucho menos por una lista de cotejo. Si usted no sabe lo que está enseñando, ¿cómo va a pretender evaluar al niño? Entonces, aquí ya estoy evaluando yo si el niño está aprendiendo cuáles son las frutas y cuáles son las verduras. Clasificación de las frutas y las verduras. Bueno, para comenzar voy a pedirle al niño, escúcheme bien, voy a pedirle al niño, como yo ya le enseñé, en cuántas partes o cómo se pela una fruta, una verdura, en este caso, ¿cuál es el procedimiento para hacer una ensalada? Por ejemplo, lavar los alimentos, lavarse las manitas. Entonces, ¿cuál sería el siguiente aspecto según lo que yo les he dicho? Active su micrófono quien quiera participar ahorita. Vamos. Vamos. No veo micrófonos encendidos. Por favor, participemos activamente porque es parte de lo que usted necesita saber y de lo que yo necesito corregir. entonces le voy a preguntar a Belinda. Belinda, si yo tengo ya dentro de mi clase una de mis explicaciones dentro de la agenda diaria fue enseñarle al niño cuál es el procedimiento para hacer una ensalada. ¿cuál sería el siguiente aspecto que yo debo calificar? Estructúreme el aspecto que usted debe de calificar. Podría ser limpieza y orden. Pero estructurado el lo que usted me va a calificar estructurado por ejemplo como lo que yo tengo aquí cuenta con los materiales establecidos para la realización de una ensalada clasifica de una manera correcta las frutas de entre las verduras. Podría ser tiene limpieza a la hora de 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 lavado de frutas o verduras. No sé. Gracias. Es muy importante para mí escucharlas porque así es como se aprende. Usted no va a aprender sabiendo ya de ahorita por favor. Señito, disculpe. Sí, mamita. Ahí también podría ser eso de los colores, no. Por ejemplo, si sabe clasificar colores, por ejemplo, la manzana. Hay manzana roja y hay verde. El melón o la sandía. Pues aquí dentro de esta clase está bien pero sería identificación de color pero si usted estaría dando la clase sobre los colores. por ejemplo, los colores primarios o colores secundarios. Entonces, ahorita tenemos que centrarnos, sí está bien, pero tenemos que centrarnos en lo que yo les he dicho. ¿Cuál? Si yo quiero calificar al niño que me haga bien el procedimiento de higiene para realizar una ensalada, ¿cuál sería el aspecto que yo voy a calificar? ya está. ¿Podría ser limpia adecuadamente los alimentos? Muy bien, vamos acercándonos. Gracias, Déora. Limpia adecuadamente los alimentos. Vamos a ver, quiero escuchar a alguien más. ¿Geisel? ¿Ángela? Señor, ¿podría ser como identificación del sentido del gusto como para reconocer lo dulce y lo salado? Sí, identificación, pero ahí nos iría, porque para eso también hay clase, para identificar los sabores gustativos, así está escrito en el CNB, identifica los sabores gustativos, ácido, agrio, dulce, salado. Entonces nos estamos yendo a otra clase. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Geisel? ¿Vamos, Geisel? Mi señorita leí. ¿Está bien? tal vez, este, ¿Calificar, orden, limpieza? Más que todo el orden. En el orden. Bueno, si yo le dije, bueno, vamos a, aquí vamos a premiar el esfuerzo de cada una, lo que yo quiero es que usted desarrolle su pensamiento, porque esto también es algo crítico, esto también es algo que usted debe desarrollar y usted tiene que aprender a hacer las actividades, a calificar, a estructurar los aspectos, a calificar. Quien más se acercó fue Débora. Entonces, Débora, repítame lo que usted me había dicho. ¿Limpia adecuadamente los alimentos? Y bien, aquí sería, para no decir correctamente, bueno, correctamente los alimentos, sí, pero para decir limpia, por ejemplo, responde correctamente el procedimiento para el, ¿qué me dijo? El lavado de los alimentos. Sí. El procedimiento para la limpieza de los alimentos. Bueno, vamos estructurando aquí dentro de todas. Leamos ahora si está bien. Responde correctamente al procedimiento, aquí no es a él, es al, al procedimiento para la limpieza de los alimentos. Pero como yo ya le expliqué dentro de mi clase, cómo se lava una verdura. Bueno, ponemos todas las verduras dentro de un cazo o escurridor grande, le echamos unas dos cotitas de cloro, las dejamos ahí por unos cinco minutos y luego empezamos a lavar una por una y pasamos a otro recipiente limpio que hace en agua para que las verduras puedan estar limpias para que nosotros podamos comerlas. Pero entonces, ¿será que está bien estructurado este aspecto? Responde correctamente al procedimiento para la limpieza de los alimentos. Quiero escuchar a Ángela. ¿Usted pondría este aspecto dentro de lo que estamos calificando? ¿Sería bueno? Sí, en parte sí, porque digamos que si es una manzana tendría que ver cómo la forma en que lava la manzana u otro o la fruta o la verdura. Pero sí, estaría bien. Para Ángela estaría bien. Quiero escuchar a Belinda. Sí, para mí también estaría bien. Para analizar, para mí no estaría bien. ¿Por qué? Responde correctamente al procedimiento para la limpieza de los alimentos. ¿Qué es un procedimiento? Si va a realizarlo de la mejor manera. Pero responder sería un verbo verbal. O sea, yo le pregunto al niño, pero lo que yo quiero es que lo ejecute. Entonces, sería aquí realiza correctamente el procedimiento para la limpieza de los alimentos. tiene que ser bien específico. Que se van a utilizar que se van a utilizar. Bueno, vamos con el siguiente aspecto. si ya califiqué que si el niño lleva sus materiales, que si clasificó correctamente las verduras de entre las frutas y si realizó correctamente el procedimiento. pero otro punto que yo quiero calificar es si el niño es higiénico a la hora de compartir, de realizar esta ensalada. Entonces, ahorita solo quiero que verifiquemos aquí y que correspondamos a lo que yo les estoy pidiendo. Mi idea es de que usted aprenda cómo se hace, para qué, para que usted vaya avanzando en lo que son sus planificaciones y para el proyecto que vamos a realizar para esta segunda unidad. Entonces, quiero preguntarle a Yulisa, ¿cuál sería, Yulisa, entonces, el aspecto que yo quiero que yo voy a formular o que yo voy a estructurar para calificar si el niño es higiénico dentro de la realización de la ensalada? Este, bueno, desde mi punto de vista, tal vez sería que si el niño sigue atentamente las instrucciones que el docente le pidió. Para calificar un aspecto de higiene. Sí. Muy bien. Porque, por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad de estar cuando una señorita hizo su despedida y pues hizo eso de un cóctel. Entonces, ella le dijo a los chiquitillos que primero, ella les explicó, por ejemplo, que el banano se tenía que pelar, la manzana también, pero había, por ejemplo, la fresa, solo era cuestión de lavarla y quitarle las hojitas que tenía arriba. Entonces, ella primero dio instrucciones y después los niños tenían que recopilar lo que ella había dicho para ver si le habían entendido. Muy bien. Sería, entonces, adecuarlo al aspecto que quiero calificar específicamente deshigiene. Está muy bien esa parte porque usted no puede evaluar algo que no ha explicado. Entonces, usted no puede poner al niño a ejecutar algo que no ha explicado. Está muy bien. Pero lo vamos a adecuar a lo que es la higiene. Entonces, quiero preguntarle a Heysel, ¿cuál sería entonces Heysel? Su aspecto a calificar. Vayan pensando las demás en el próximo que se viene. Tal vez, si aplica medidas de higiene como lavarse las manos y... Muy bien. Aplica, pero aquí sería entonces... Está bien, aplica. Medidas de higiene durante la realización de la ensalada. Porque estamos hablando de una ensalada, ¿verdad? Entonces, muy bien. Aquí ya tenemos cuatro aspectos muy claros que yo quiero calificar. Pero ahora, quiero calificar el último y es ya con el cierre de la ensalada. ¿Cuál sería este aspecto que usted quisiera calificar? ¿Qué es lo que espera usted del niño? ¿Cuál es el resultado que usted espera del niño? Entonces, quiero ver lo que me puede responder Débora. Vamos, Débora. ¿Sería ya el resultado, ya la parte final de la ensalada? ¿Qué es lo que no? No, no, no. No tengo uno. No, no sé, señor. Ángela. Señor, tampoco, no, no sé. ¿No? ¿Qué puedo decir? ¿Belina? ¿Podría ser que los niños han ejecutado bien la parte de la ensalada o algo así? No sé. Pero, si no tenemos una idea clara, o sea, yo ya las ayudé con este procedimiento, pero lo que yo quiero despertar en usted hoy, hoy, no otro día, ahorita, lo que quiero despertar es que usted desarrolle ya su pensamiento crítico, que es lo que usted quiere evaluar en el niño. ¿Por qué? Por eso he recibido las tareas en copia. Por eso es de que yo he recibido las tareas no solamente en copia del internet, sino en copia de su compañera. Lo que usted piensa no lo piensa, es compañera. Entonces, lo que yo quiero desarrollar hoy es de que usted tenga claro cómo es o cuáles son los casos para realizar los aspectos a calificar dentro de una lista de cotejo. Y no solamente dentro de una lista de cotejo, sino también de una escala de rango dentro de una rúbrica. ¿Por qué? Si no somos claros al momento de calificar y ahora, ¿y será que Juanito sí me entendió cómo se hacía una ensalada? ¿Y si la mamá? Porque, ojo, hay padres de familia que a cada día cuando va a recoger a sus hijos y no lo hacen en otro lugar, a veces en la puerta del colegio, de la escuela. ¿Y qué aprendiste hoy? Ah, pues, unas verduras y un banano y una manzana. No, el niño tiene que tener claro qué es lo que aprendió al día de hoy. ¿Por qué? No le digo que no va a pasar porque sí pasa. A mí me pasó, me ha pasado, no solamente en el tiempo que fui practicante, sino docente también. Los padres quieren estar ahí porque el pequeñito, que mi nena, que mi nene, ¿qué aprendió hoy? y es necesario que usted le deje claro al niño qué es lo que aprendió y cómo lo va a evaluar y cómo va a saber usted que usted, que al niño sí le quedó bien claro lo que usted está enseñando. ¿cómo va a saber usted? Entonces, voy a colocar un aspecto final. Dentro de mi aspecto final sería que si el niño podría ser la parte final de mi ensalada. Aplicó correctamente cada uno de los procedimientos, entendió, también podría ser, porque de una manera específica, entendió el niño todo el procedimiento para hacer una ensalada, ¿sí? Respondió con claridad el niño o la satisfacción que usted va a sentir después de haber enseñado esta clase y de que usted coloque aquí un sí o un no. Esa es la satisfacción. ¿Vamos a ver, Julissa? Sí, mamita. Ahí, mire, pues quiero que me ayude a formular esta pregunta. Sí, vamos. Hay chiquitíos que son atentos y si uno le dice haga eso, ellos no necesitan apoyo de nadie. Pero hay otros que les dice uno haga esto y ahí están atrás de uno. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Cómo se hace? Ya se me olvidó. Entonces, para, por ejemplo, hay un aspecto, poner que si el niño se vale por sí solo para realizar la actividad o necesita apoyo de un compañero. Muy bien. Es un buen aspecto a calificar. Entonces, el aspecto que Julissa quiere estructurar es de que si el niño necesita apoyo o se sabe valer por sí solo. Entonces, sería un verbo para iniciarlo, sería pensemos todas. Vamos a ver, sería necesitamos el verbo, ya está estructurado. Realizar, comprender, ¿qué otros verbos tenemos? Bueno, vamos a ver ahí ya estructurado esto, entonces vamos a ver si sí tiene resultado o no. Entonces, es independiente. Muy bien. Y esto, este punto es muy importante tocarlo, ¿saben por qué? Aquí, yo como estoy evaluando y yo entiendo lo que estoy evaluando y lo que estoy calificando, podría poner esto que Julissa dijo o necesita ayuda. ¿A qué me va a ayudar? La clase anterior que tuvimos sobre el estudio de casos. Es aquí donde detectamos también si el niño necesita de un 1 a un 10% cuánta ayuda necesita. Si el niño necesita toda la ayuda necesaria es una presencia de algún déficit de algún estudio de casos que ustedes tengan que hacer a algún niño. Es cierto, es muy importante porque hay niños que para todo andan atrás de uno. Una, porque en su casa no tiene cariño, porque en su casa no tiene la atención que usted le va a dar en la escuela, en el colegio y otra, porque el niño es así o tiene algún déficit de aprendizaje. Entonces, es tan necesario comprender e integrarlo. Muy bien, este aspecto estuvo muy bueno, muy bonito. Sí, ven como la educación es doble vía, porque yo le enseño, usted aprende, ¿sí? Y usted también va desarrollando lo que es su pensamiento crítico para evaluar, porque tenemos que ser muy críticas en este momento, en este sentido. Entonces, leamos y para eso le voy a pedir a Keisel, active su micrófono, mamita, y me lee el último aspecto. ¿Es independiente a la hora de realizar la actividad por si solo o necesita ayuda? Muy bien. Entonces, ¿estaría bien para usted, Ángela, este aspecto? ¿O le cambiaríamos algo? Tal vez, no sé, porque no, no, no creo. Bueno, Belinda, ¿usted le cambiaría algo? ¿No? Ahorita leí dos. Bueno, en lo que Belinda nos responde, tenemos aquí, leamos todas, bueno, yo lo voy leyendo y usted va junto conmigo. Vamos a ir desde el primer aspecto hasta el último. Cuenta, ya se dio cuenta, perdón, ahí por valga la redundancia la palabra repetida, ya se dio cuenta de que tenemos aspectos que inician con un verbo, clasifica, cuenta, realiza, aplica, es independiente. ¿Por qué? ¿Por qué de esta forma y por qué de esta manera? Cuando tratamos nosotros de explicar o de evaluar, ya al momento de evaluar si usted no es clara ni preciso en lo que está diciendo o en lo que usted está calificando y ahora ¿cómo califico esto? ¿Y qué será lo que trajo Juanito? ¿Y qué será lo que no trajo? ¿Y será que es responsable? Aquí también podríamos integrar un aspecto sobre la responsabilidad. Aquí sería el responsable o cumple con lo que se le pide, ¿sí? Cumplimiento adecuado de lo que se le pide. ¿Por qué? Porque nosotros estamos prácticamente ahí evaluando al niño. Es cierto, es una manera creativa, una ensalada, un cóctel, una hoja de trabajo, una manualidad, pero es preciso y es necesario que evaluemos a través de los instrumentos que tenemos ya a la mano para calificar esas actividades. ¿Sí? Porque usted no puede poner ahí en un subregistro, bueno, Juanito sacó 60, ¿cómo 60? ¿De dónde los 60? ¿Qué aspectos calificó? Entonces, ¿sí quedó claro esto en la lista de cotejo? ¿Sí queda claro? Y estos aspectos son generales, son para todos los niños. ¿Sí quedó claro? Ya saben que me tienen que responder ahí con un like, con un dedito para arriba. Muy bien, gracias, Yulisa. Vamos a ver. Muy bien, gracias. Gracias, Gaitel. Muy bien, Débora, Belinda, ahí estamos bien. Ángela, ¿todo claro? Todo claro como el agua o todo claro como el chocolate, ahí me van diciendo porque también ya ven que hay claridades, no muy claras. Entonces, tenemos que estar ahí un poquito activas también. Lo que no quiero es presionarlas o decirles, bueno, ¿ustedes me cumplen? Bueno, sí, también estamos aprendiendo, ¿sí? Cuando empezamos el proceso de aprendizaje, nadie nace sabiendo todo, pero necesitamos aprender y comprender y poner atención sobre todo. Entonces, ya quedando claro esto, quiero ver bonitas listas de cotejo el día de su evaluación. Muy bien. Vamos a ir aquí específicamente a lo que es la escala de calificación de rango. Dentro de la escala de calificación de rango, cuando yo le pida, porque sí le voy a pedir una escala de calificación de rango, cuando explicábamos esto, esta fase, este cuadrito que tengo aquí, es muy importante saber cómo usted va a calificar. Estas prácticas no las hemos hecho, pero en su momento yo le voy a decir califique por medio de una lista de cotejo, califique por medio de una lista de rango, califique por medio de una ruta. Entonces, vamos a ir conociendo cada uno de los aspectos. Usted en la escala de calificación de rango, ya le decía, puede calificar numéricamente, literal, que es con letras, gráfica, excelente, bueno, muy bueno, necesita mejorar. Descriptiva, ya es con los aspectos que acabamos de ver en nuestra lista de cotejo. Los aspectos, tenemos que recalcar siempre que los aspectos son algo que inicia con un verbo, porque evalúa, transforma, aclara, responde, entonces, todos, todas, todos estos instrumentos van a iniciar con un verbo, estamos claros ahí, para poder comprender lo que estamos realizando. Muy importante para mí que a usted le quede claro esto que estamos trabajando, puesto que ya tuve unos resultados, y por lo visto, no aclararon dudas y no preguntaron con respecto a esto. Entonces, quiero aclarar esto aquí. En la escala de calificación de rango, tenemos ya aquí el aspecto número 1, el aspecto número 2, 3 y 4. Yo lo dividí dentro de una calificación de 16 puntos. los 16 puntos a mí me van a servir para calificar estos aspectos. Si tiene de 1, cada aspecto vale 1 punto. Entonces, yo voy a calificar aquí, vamos otra vez, ahora les voy a poner otra clase. Lo que yo quiero es que practiquemos e interactuemos. vamos a ver cuánto tiempo tengo. Yo creo que vamos a ir viendo con el tiempo. Entonces, yo voy a dar una clase ahorita de la identificación, la pronunciación de los nombres propios de personas. Por ejemplo, algunos niños dicen Madía, por decir María, o Doberto, por decir Roberto. Lo que estamos aquí calificando es la pronunciación correcta de los nombres propios de personas. Dentro de los nombres propios de personas, uno de los aspectos a calificar sería identifica correctamente la consonante con la cual cual inicia los nombres propios de las personas. Es un poco grande, pero es claro. Vamos a ver. Necesito así a la velocidad de la luz un aspecto por cada una. Entonces, voy a pedirle a Yulisa que me dé otro, Hazel, Belinda, Ángela y Debor. Es así como las tengo en el orden aquí del sur. Entonces, vamos correctamente. Vamos ahorita con Yulisa. Yulisa. Creo que si es de los nombres también podría entrar ahí que si el niño, bueno, depende de la etapa también. Por ejemplo, cuando ya están en parvulitos 3, los niños ya saben su nombre. Entonces, podría ser que si ya sabe escribir su propio nombre. Muy bien. Ahorita estamos identificando la pronunciación. estamos ya adentrados dentro de la pronunciación. Entonces, sería pronunciar correctamente su nombre sería un aspecto muy importante. Vamos rapidito con Hazel. Vamos, Hazel. Si alguien más ya tiene su aspecto, entonces puede activar su micrófono. Señor, yo iba a decir que si pronuncia bien los nombres propios de las personas. Sí, está bien. Es lo que pronuncia correctamente. Podría ser aquí que se le indican que pronuncie o que lea para no repetir la palabra y tener hay mucha redundancia en lo que estamos hablando. Muy bien, ¿alguien más? Señor, podría ser como que dijera qué letras lleva su nombre, como lleva N, N, A, una R, una I, una A, en lugar de decir como que malía. Deletrea. Ajá. Ajá, deletrea. Muy bien. Aquí, aunque se aburra, pero tenemos que colocar siempre el nombre del contenido que estamos evaluando. No directamente, pero aquí ¿ya se dio cuenta? Aquí estamos. Deletrea correctamente las letras de los nombres propios de personas. Casi se repite. Bueno, la dejamos ahí con esto. Entonces, dentro de estos aspectos tenemos ya nuestra escala de rango, los aspectos a calificar dentro de la escala de rango. El niño en este primer aspecto tuvo deficiencia, por ejemplo, necesita mejorar, yo le coloco aquí el 1. Si en este otro aspecto pronuncia, porque a veces su nombre es lo que mejor pueden pronunciar, pues yo le voy a poner excelente. Y pues de repente aquí estuvo bueno, no fue malo, pero fue bueno, buena la respuesta, entonces vamos a colocar una de si aquí en este otro aspecto en el deletreo tiene deficiencia, pues entonces le vamos a colocar que su trabajo necesita mejorar, que su respuesta necesita mejorar. Entonces ya solo vengo y sumo o coloco lo que les decía la llamada fórmula. Entonces vamos a sumar y vamos a dividir el resultado dentro de 100 para multiplicarlo por 100 y nos da el resultado que tenemos. entonces tenemos aquí el porcentaje en el porcentaje vamos a escribir lo que nos dio. Me ayuda Heysel. Abra su calculadora en este momentito y vamos a ir. Tengo 1, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, 8 dividido 100. ¿8 dividido 100? Vamos. ¿0.8? 0.8, muy bien, 0.8. Multiplíquelo por 100. Nos da 8. Muy bien, entonces, ¿cuánto es el punteo obtenido? 8, pero realizando siempre lo que tenemos aquí dentro de la calificación. Ahí estamos. ¿Alguna duda? o si no, ya saben que me pueden dar el like. Muy bien, muy bien, gracias. Sí, estamos bien. Bueno, vamos a ir con la última que la rúbrica ya es por estudiante. Entonces, tenemos aquí la rúbrica que nos va a ir indicando. Cuando yo le pida a usted una rúbrica, usted sabe perfectamente cómo realizarla. Aquí tiene los pasos, tiene la fórmula y sabe qué es y cómo se ejecuta, cómo se evalúa. Entonces, en la rúbrica lo que yo hago es colocar ya más detalladamente mis aspectos a calificar. ¿Sí? Dentro de mis aspectos a calificar, pues si yo quiero ver lo que el niño dentro de una clase por ejemplo seguimiento de instrucciones de hasta cinco eventos en el mismo orden en el que se le fueron dados. Por ejemplo, usted coloca la figura de zapato, manzana, cuerda, las quita y después le dice al niño bueno, vamos a ir a colocar las figuras como estaban. Entonces, el niño de repente coloca manzana, cuerda, zapato. Entonces, usted quiere calificar ahí lo que es el aspecto preciso del orden en el que él adecua las figuras o si sigue la reproducción de las figuras en el modelo que se le fue dado. Entonces, reproduce correctamente porque aquí lo que usted quiere ver y lograr en el niño es de que si él aprenda sí o sí lo que se le está enseñando. Entonces, reproduce correctamente el modelo de las figuras en el mismo orden en el que se le fue dado. Muy bien. Entonces, vamos a ir aquí en este aspecto. Aquí lo que usted necesita calificar, entonces, si el niño está respondiendo o reproduciendo correctamente el modelo de las figuras. Puede ser verbal o también usted puede para hacerlo más creativo porque el niño se va a aburrir todo el día ahí en su mesita esperando a que usted le diga venga mijo y cuando quiera usted decirle venga todo se le van a amontonar porque ya van a estar cansaditos. Lo que el niño quiere es percibir, tocar, hacer y realizar, jugar todo lo que usted quiera. Entonces, vamos a ir aquí con esta situación de los aspectos y tengo aquí una calificación 4, 3, 2, 1. Entonces, si esta fue buena entonces vengo yo y le marco aquí un 4. Aquí solo es sumar como ya le había explicado, aquí solamente es sumar el total de lo que el niño tenga. De repente, pues en otro aspecto vamos a ir un poquito rapidito. Tiene otra X por acá, otra por acá y tiene la última por acá. Entonces, viene 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tiene 10 puntos. ¿De cuánto? De 16. Entonces, aquí estamos con el total ya de lo que es mi rubrica, ya con los aspectos bien identificados y bien específicos de lo que yo quiero calificar, acerca de lo que yo quiero calificar. ¿Quedó claro entonces este aspecto que nos vamos a ir ahorita? ¿Quedó claro? Ya saben cómo responder. Muy bien. Gracias, Chulita. Muy bien, muy bien. Bueno. Vamos a ir entonces a otra parte y quiero compartirles ya y explicarles cómo es cuando utilizamos una hoja de trabajo. Vamos a utilizar una hoja de trabajo y les explico. Entonces, vamos a ir aquí. Ahorita les comparto mi pantalla. Voy a empezar a compartirles ya mi documento de Word y lo comparto. Muy bien. Vamos a ver, cuando realizamos una hoja de trabajo, escúcheme bien, nunca, nunca, nunca se hace una hoja tamaño carta. Siempre es hoja tamaño de oficio. Hay dos formas de realizar la hoja de trabajo. Esta puede ser vertical u horizontal. Entonces, yo en esta hora lo voy a hacer vertical. Entonces, vengo, le coloco el logotipo de mi, del colegio, del colegio. Bueno, ahí donde está. Voy a colocarle el logotipo del colegio. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí ya vengo y escribo indicaciones o instrucciones, como ustedes denuncian. Instrucciones. Muy bien. Si usted quiere la coloca en negra. Puede seguir ahí mismo. Bueno, ya venimos y entonces colocamos. Pinte, coma, recorte y pegue y todas y pegue aquí sería en el cuaderno, en su cuaderno de medio social y natural todas coman todas las verduras que encuentre. Bueno, punto. Estas son mis instrucciones o mis indicaciones. Bueno, cuando yo voy a dar unas instrucciones en una lista de cotejo, tengo que ser bien precisa. Señor, pero el niño no sabe leer, pero el papá sí. Entonces, de repente usted manda una hoja de trabajo para la casa. Entonces, yo aquí digo, pinte, recorte y pegue siempre de usted, nunca de tú, siempre de usted, porque no va a escribir usted, pinta, recorta y pega en tu cuaderno. No, porque a veces algunos padres de familia se molestan, todo es con respeto. Entonces, pinte, recorte y pegue en su cuaderno de medio social y natural todas las verduras que encuentre. Pero, ¿en dónde? Que encuentre en la hoja, en esta hoja de trabajo. ¿Qué hago entonces? Si yo no tengo internet para realizar mis hojas de trabajo, yo, como les había dicho, espero de que lo tengan, eso también se lo pedí a inicio de año, que consiguieran un libro de dibujos, ¿sí? En las librerías venden muchos libros de dibujos. O usted puede realizar sus propios dibujos. Entonces, vengo yo, si tengo internet y busco aquí para colorear, escuche, todo es para colorear. Verduras, que mejor si son animales. Para colorear. Entonces, vengo yo y establezco aquí una mi imagen. aquí tengo un brócoli muy animado, muy bonito, para que el niño se anime a pintar. Entonces, vengo y coloco mi figura. Perdón, niñas, tengo el internet un poquito lento. A esta hora hay fiebre conectado. Muy bien. Voy a ir a mi documento y voy a pegar mi imagen aquí. Creo que no. No me funciona. Vamos a colocar otra. Copiar imagen. Muy bien. Oh, oh. Creo que hay un error aquí con mi internet. listo. Ahí está. No son animadas. No me copió la imagen que yo quería, pero si usted lo puede hacer con su super internet, lo puede hacer. Bueno, entonces, si la imagen tiene algún defecto, tampoco la voy a colocar así, ¿verdad? Vengo y la voy a recortar. Bueno, vamos a avanzar un poquito aquí que no me parece. Aquí está. Ah, no, no, no. Pero vamos a avanzar un poquito aquí. Entonces, usted recorta bien detalladita ya su imagen. Pero, ¿qué pasa? Usted ha escuchado de los famosos distractores. Entonces, ya encontré. Aquí está. Bueno, entonces usted viene, pero dentro de los distractores, ¿qué va a buscar usted? Las frutas. Entonces, ¿para qué? Para tratar de que el niño, esto sea un desafío para el niño y también va a colocar un distractor. Por ejemplo, si mi hoja de trabajo sería de identificación de las prendas de vestir, yo le voy a colocar ahí ¿qué le digo? Unos dulces, yo le coloco un cuaderno dentro de la misma hoja de trabajo para que él recorte, pinte y pegue solo los que son. Los que no, ¿qué hago con eso? Bueno, si no son verduras, entonces es que no las recorten. Entonces, ya teniendo lista mi hoja de trabajo con lo que son distractores, si como yo sé que usted tiene su cuaderno de apuntes ahí, no las veo anotando nada, alguna sí. Bueno, entonces dentro de su cuaderno de apuntes las generalidades de una hoja de trabajo son instrucciones claras, precisas. Número dos, dibujos para colorear. Ya le dije, vamos a eliminar todo el tema que se ha animado. Por ejemplo, usted quiere colocar a Bob Esponja ahí. No, Bob Esponja no va. Porque algunos padres de familia se molestan y quizás no tengan las mismas inclinaciones. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahí sí hay que tratar con pinzas todo lo que sea para los pequeños. Entonces, tenemos esta generalidad de la hoja de trabajo. Utilice distractores siempre. En una hoja de trabajo siempre se utilizan distractores. No para confundir al niño, pero sí para desafiarlo a ver si lo que usted quiere evaluar si se le quedó al niño y también sea creativa. No solamente utilice hojas de trabajo, puede utilizar una manualidad para evaluar un juego, un canto, una función de títeres. Si usted va a evaluar una reproducción de pantoneas, de títeres, de chistes, de cantos, de cuentos, ponga al niño a despertar su imaginación, lleve un títer y evalúelo por medio de un títer. Hay muchas formas de evaluar. A partir de ahora no quiero ver solo juego en las actividades de evaluación. Tengo mucho juego, juego, juego. Tengo en la planificación lluvia de ideas, no es una lluvia de ideas, en la planificación no se escribe lluvia de ideas. Si usted quiere programar una lluvia de ideas, eso se escribe en la agenda, no en la planificación. También, si usted va a evaluar una, ¿qué le digo? una ronda, entonces realice su lista de cotejos, no solamente me escriba ahí evaluación una ronda, pero ¿cómo voy a entender yo por qué, cómo, cuándo, dónde, a qué hora? Entonces, seamos precisas en esto, dentro de las hojas de trabajo, ya el día del proyecto, le voy a subir también un documento en la herramienta de documentos, donde usted va a encontrar cinco modelos de hoja de trabajo, no quiero que copie los modelos que le envío, solamente son modelos, no quiero ver las mismas instrucciones de su compañera, no quiero copias porque no las voy a recibir, por favor, quiero explicarle sobre el proyecto que vamos a realizar, es una clase dirigida, sus padres van a poder ayudarle a sus hermanos, y que mejor si tiene hermanos pequeñitos, pero tampoco vaya a buscar a un niño de cinco años en donde lo encuentre, no, si lo puede ayudar mamá, papá, su hermana, su hermano, está bien, muy bien, lo que yo necesito es que al momento de presentarme su proyecto, usted sea muy claro, especifique bien los elementos de la planificación didáctica, claro, ahí lo que yo voy a ver es el desarrollo de la agenda, y voy a ver si usted lo está aplicando y ejecutando correctamente, entonces, quiero ver proyectos muy creativos, muy bonitos, yo les pido para su presentación que utilicen y porten debidamente el uniforme del colegio preuniversitario Galileo, muy orgullosamente, usted va a subir su video a su canal de YouTube que tiene que crear y me va a compartir el link juntamente con sus elementos de la planificación educativa el día que le toque entregar el proyecto, yo con mucho gusto después de haber recibido su trabajo, voy a ver esos excelentes videos y esas excelentes clases que usted va a grabar, así de que si alguien tiene alguna duda puede levantar la mano, activar su micrófono en este momento, por favor. ¿Dudas? ¿Aclaro dudas? Señor, o sea que para lo del lo del trabajo final tenemos que usar el uniforme. Sí, para la grabación. Si usted va a utilizar, como bien lo decían en la clase, ¿verdad? de educar de cero a siempre, si usted quiere utilizar unas orejas de conejo, de ranita, qué bonito, excelente, perfecto. Si usted va a hablar de las verduras, de las frutas, de los animales, póngase algo bonito, llamativo y haga que el niño, aunque usted no los tenga frente, haga que las personas se conviertan en niños, ¿sí? Entonces, quiero ver trabajos muy bonitos con respecto a las hojas de trabajo, ¿alguien tiene alguna duda? Señor, no me quedó muy claro, este, el proyecto solo tiene que ser lo de la hoja de trabajo que se va a grabar o como. No, mamita, para realizar este proyecto, yo ya tengo una programación y el día específico en el cual les voy a subir el proyecto a la plataforma virtual, ya serán estos días en el transcurso de la otra semana. Entonces, como ustedes ya tienen el cronograma y es de su conocimiento, ¿qué día lo voy a subir? Entonces, yo juntamente con esa tarea creada le voy a subir un video tutorial. ¿Para qué? Para que usted sepa cómo hacerlo, cómo realizarlo, para que no haya errores. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Yo le doy su contenido adjunto. Escuche bien, en esa tarea que voy a crear, en ese proyecto final, ya van a estar los contenidos de todas. Por ejemplo, 1.1, Destrezas de Aprendizaje, Etapa 6 Años, Geisel Daniela, 1.3, Ángela, 1.5, Yulisa, y así sucesivamente. Ya están los contenidos, van a estar los contenidos asignados, usted viene, planifica, hace sus 5, 7 elementos, perdón, de la planificación educativa, planificación didáctica de los que les hablé ayer. Entonces, con esos 5 elementos, usted planifica, usted lo hace bien bonito, graba su video, desarrolla esa misma clase, me envía las fotografías de su planificación y los elementos en un documento de Word juntamente con el link al aula virtual donde está alojado el proyecto de la segunda unidad y específicamente yo voy a ver ahí el link, su video y voy a revisar si usted planificó bien y si las actividades que usted planificó las desarrolló durante esa clase que iba a dar. Entonces, yo les voy a especificar bien esto en un video tutorial que espero que lo puedan ver para aclarar dudas. Si aún después de ver el video, no deje el video para última hora, mírelo juntamente con la información que yo les subo a la plataforma. ¿Para qué? Para aclarar dudas antes si no estemos corriendo a última hora. Les suplico que para sus compañeras que no pudieron estar, por favor, si usted tiene comunicación con ellas, hábleles, dígales, animémonos unas dentro de otras, ¿sí? Porque de eso se trata la vida, de animarnos unos a otros. Cuando veamos que alguien está decayendo no es necesario empujarlo más, sino al contrario, ¿verdad? Darle una manita para que pueda escalar juntamente con otras. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Alguien tiene otra duda? Señor, para realizar la planificación con todos sus elementos y digamos en la agenda diaria se tiene que escribir con laticero negro todo o no? Este, eso es parte de la explicación que les di en la clase del día de ayer. ¿Por eso es tan necesario y estar en las clases? Como yo les especificaba, se planifica con los colores del lapicero, con la diapositiva que les mostré, con los colores, cinco colores del lapicero que yo le pedí, ¿sí? Entonces, solo encabezados vamos a llenar con lapicero de color tinta negra o azul. De ahí, especificamos en la agenda lo que son los colores con los cuales usted planificó. Si tiene un juego en destrezo de aprendizaje quiere decir que en la agenda usted va a llenar cuando escriba ahí la descripción del juego usted va a llenar de color fusia o rosado. ¿Sí? ¿Estamos ahí con esa duda? ¿Aclare la duda? Bueno, entonces, si alguien tiene alguna otra duda por favor hágamela saber y sí les suplicaría de que no se queden con con algo que no entendieron por favor pregúnteme yo no me voy a cansar ni me voy a aburrir al contrario a mí me apasiona me gusta y me motiva cuando alguien tiene dudas ¿por qué? porque entonces yo estoy interactuando más con usted sí tengo dos de sus compañeras que me escriben y quizá no solo para las dudas Peñito feliz día feliz tarde feliz noche y qué bueno es porque estoy disponible para atenderles y pues si no hay alguna otra duda damos por terminada esta clase gracias por el tiempo gracias por la asistencia en esta clase es muy importante perdón tanto como que usted como les decía el día de ayer como que usted se lleve tan importante y esencial como llevarse un pan a la boca entonces por favor quiero animarlas quiero decirles que sí se puede y quiero ver bonitos proyectos el día de la presentación que Dios las bendiga y pues recordarles que estoy para servirles en todo tiempo y momento no duden en llamarme y estoy para servirles que Dios las bendiga gracias también al colegio por el tiempo y el espacio en la plataforma vía Zoom gracias señor Delia por su presencia y pues que tengan una felicidad nos vemos en una próxima